Consigue una clave de activación para tu Windows 10 o Windows 11 en CaseFan.com. CaseFan es la página definitiva donde podrás encontrar licencias originales para productos de Microsoft. Por supuestísimo, todo de una manera totalmente legal. Ahora mismo puedes conseguir todas estas licencias con un precio sin competencia. CaseFan, mediante un cupón, te ofrece poder comprar todas estas licencias a mitad de precio. Actualmente, los pagos de todas estas licencias se hacen mediante tarjeta de crédito de una manera totalmente segura. Además, recuerda que CaseFan tiene un soporte de 24 horas al día, 7 días a la semana. Una vez hayas comprado tu licencia OEM, esta llegará al correo electrónico que hayas facilitado en el momento de la compra. Y una vez la tengas en tu poder, lo único que tendrás que hacer es introducir ese número de licencia en los ajustes de tu Windows, dejando tu sistema operativo totalmente activado. Y ahí lo tendrás, tu Windows 10 activado, barato y totalmente seguro, gracias a CaseFan.com. Este vídeo ha sido patrocinado por CaseFan, así que, CaseFan, muchas gracias. Amigos de App primera, muy buenas y bienvenidos. El día de hoy os voy a enseñar a descargar la ISO de la última versión de Windows 10 desde la página web oficial de Microsoft, por supuesto. Para hacer esto correctamente, tenemos que hacerlo obligatoriamente desde Google Chrome. Aviso. No vamos a perder tiempo. A estas alturas estaréis viendo ya el escritorio de mi ordenador y, como os he dicho, vamos a abrir Google Chrome. Una vez estamos en Google, en el buscador, vamos a poner Descargar Windows 10 y le vamos a dar a Intro. Acto seguido, nos vamos a ir al primer resultado de búsqueda, que es este de aquí. Descargar imagen ISO de Windows 10. Entramos aquí y fijaros que, de manera nativa, no tiene la opción de descargar el archivo ISO. Y para hacer esto, hay que hacer una pequeña trampa o una pequeña modificación. Realmente no es nada ilegal. Dicho esto, lo que vamos a hacer es, aquí, en la mitad de la pantalla, no importa dónde, hacemos un clic derecho y le vamos a dar a Inspeccionar. Vale, se ha abierto el inspeccionador de Windows 10. Y ahora, lo que tenemos que hacer es, dentro del inspeccionador, ponernos como si estuviéramos navegando desde un móvil. Eso es muy sencillito. Fijaros que aquí, arriba a la derecha, tenemos este pequeño botoncito que, si hacemos un clic encima, cambiamos de dispositivo. Es decir, cambiamos de ordenador a teléfono móvil. Una vez estamos como teléfono móvil, lo único que tenemos que hacer es actualizar la página. Por lo tanto, ahora, venimos aquí arriba, a la izquierda, de Google Chrome, le damos a Actualizar. Una vez le hemos dado a Actualizar, podemos ponerlo nuevamente como si fuera un ordenador portátil o de sobremesa. Podemos cerrar también el inspeccionador, dándole a la X. Y fijaros que ahora el título de la página ha cambiado. Pone Descarga imagen de disco de Windows 10 Archivo ISO. Y si nos desplazamos un poquito hacia abajo, nos pide que seleccionemos qué versión de Windows 10 queremos descargar. Le damos al desplegable y aquí tenemos la versión de Windows 10, Multiedition, Multiidioma, con la versión Home y la versión Pro, todo incluido. Seleccionamos esta opción, le damos a Confirmar. Todo seguido nos desplazamos un poquito hacia abajo y nos dice que seleccionemos el idioma del producto. Por lo tanto, en mi caso, voy a seleccionar Español y le doy a Confirmar. Y ahora nos dice que el vínculo generado es válido solamente durante 24 horas. Así que tenemos 24 horas para descargar el archivo. Bien, fijaros que aquí ahora tenemos dos botones para descargar dos versiones diferentes de Windows 10. La versión de 32-bit o la versión de 64-bit. Hoy en día, la mayoría de los ordenadores os diría que el 99% son 64-bit. Pero bueno, si queréis estar seguros de qué versión de procesador tiene nuestro ordenador, lo que tenemos que hacer es abrir el explorador de Windows. Para ello, presionaremos las teclas Windows, dejaremos la tecla Windows apretada y le daremos a la tecla E. Con esto, lo que ocurre es que se nos abre el explorador de Windows. Y fijaros que aquí, en el lado izquierdo, tenemos un icono que se llama Este equipo. Por lo tanto, tenemos que hacer un clic derecho, ojo, clic derecho encima de este equipo. Y en el menú contextual que nos sale, le tenemos que dar a Propiedades. Y aquí es donde nos va a decir si nuestra versión de Windows 10 o Windows 11 es de 32 o 64-bit. Lo diría aquí, en la versión o justo debajo de la versión. No estoy seguro. ¿Por qué? Porque Windows 11 solamente existe para equipos de 64-bit. Windows 10, en cambio, se sigue desarrollando también para equipos de 32-bit. Por lo tanto, ahí es donde averiguarás si tu equipo es de 32 o 64-bit. Una vez sabes si tu equipo es de 32 o 64-bit, le das al botón de descarga. En mi caso, le voy a dar al botoncito de 64-bit. Hago un clic encima y fijaros que aquí ya, en el descargador de Google Chrome, me está diciendo que va a tardar aproximadamente unos 20 minutos en descargarlo. Eso, lógicamente, va a depender de la velocidad que tengas en tu conexión de Internet de banda ancha o fibra óptica o lo que sea. Y dependiendo de esa velocidad, tardará más tiempo o menos tiempo. Bueno, ahora no hace falta que nos quedemos aquí 20 minutos esperando. Lógicamente, cuando el archivo termine de descargarse, estará en tu carpeta de descargas. Ahora mismo, si minimizo mi equipo y me voy a la carpetita de descargas y la abro, aquí dentro, todavía está sin confirmar, pero este archivo realmente es el archivo de Windows 10 que está en proceso de descarga. Cuando termine de descargarse, ahí estará el archivo ISO. Bueno, lo cierro todo y me despido por hoy, que espero que este vídeo os haya gustado, que os sea útil, que si es así, debajo del vídeo hagáis algún comentario, que haciendo comentarios ayudáis mucho a crecer el canal. Si no lo habéis hecho todavía, también podéis suscribiros en el canal de AppBevera y que recordéis que debajo de ese enlace de suscripción, justo debajo, tenéis la posibilidad de ver otros de mis vídeos. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!